Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar la fecha y la hora en el Cubot Note 9. Para empezar, abrimos la aplicación Ajustes y aquí más abajo abrimos la penúltima pestaña, Sistema. Ahora pulsamos la tercera opción, Fecha y Hora. Y para cambiar la fecha y la hora hay que desactivar esta opción aquí arriba. Pulsamos Fecha. Bueno, luego Hora. Pulsamos Aceptar. Y más abajo con Zona Horaria pasa lo mismo. Desactivamos esta opción y ya podemos cambiar Zona Horaria. Bueno, por ejemplo Andorra. Y bueno, si salimos de aquí, como puedes ver, los cambios ya están introducidos. Muchas gracias por ver el vídeo. Tente el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!